Llega nuestra sección como cada semana dedicada a la innovación en las naves. Será de Madivendres y se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad y desde el Centro de Innovación de las Naves han organizado una jornada plena de iniciativas para la cualidad de vida de nuestros mayores. El Centro de Innovación de las Naves va organizar a ir dimecres una jornada de portes obertes de carácter festiu per a donar a conocer todas las iniciativas posadas en marcha para fomentar la cualidad de vida de las personas mayores desde diferentes prismes. Un esdevenimiento que se celebra en conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad designado por la Organización de las Naciones Unidas el 1 de octubre. La jornada la hemos denominado la Fira de la Gente Gran. El objetivo era homenajear a las personas mayores que hay en la ciudad de Valencia con motivo de que el viernes, el Día 1, es el Día Internacional de las Personas de Edad. Hemos pensado que, como sabemos que en la ciudad, en diferentes barrios, hay gente mayor que se reúne a hacer ejercicio, a hacer paseos en torno a diferentes centros de salud, que se reúne para hacer gimnasia, para hacer tai chi y otras actividades colectivas, pues hemos pensado que valía la pena homenajearlas por esa actitud positiva, por el envejecimiento, por lo que es el envejecimiento activo y saludable. Aquí en Las Naves tenemos muchos proyectos europeos y locales en los que apoyamos actividades de envejecimiento activo y saludable, por eso pensábamos que queríamos compartirlo con ellos, darles visibilidad para que esto también ayudara a que se visibilice y se contagie a otros barrios de la ciudad, que sabemos, que nos consta que quieren empezar a hacer actividades de ese tipo y que entre ellos se conozcan, aprendan y se extienda todo esto. Nosotros tenemos nuestras misiones, que estamos ahora en proceso de definición, pero sí que ya tenemos unas áreas de relevancia definidas. En el ámbito de ciudad saludable, por ejemplo, tenemos un área de relevancia que es longevidad y envejecimiento. Ahí intentamos buscar proyectos en colaboración con agentes de las cuatro hélices de la ciudad, sociedad civil incluida, como veis, por ejemplo hoy, e impulsar proyectos en esos ámbitos, que promuevan un envejecimiento activo y saludable, que luchen contra la fragilidad, como tenemos el proyecto europeo Value Care, y también contra la soledad no deseada, que es otra gran pandemia que estamos experimentando, no solo las personas mayores, sino muchos otros tipos de perfiles en la ciudad, pero que también tenemos varios proyectos europeos y locales que están ensayando soluciones innovadoras en esos ámbitos. Exhibición de gimnástica y de Tai Chi, taller demostrativo de marxa nórdica, xerrada sobre alimentación saludable, así como activitats paraleles, como el primer laboratorio sonor experimental de la ciudad, la mostra de cosmética natural y ecológica, una demo d'assistente de veu a Málexa, proyecto europeo y vial, exhibición de movilidad sostenible per a personas mayores, y el expositor informativo de la Oficina de la Energía de Valencia, Clima i Energía. Eixos han sigut els temes en els quals s'ha centrat esta fira de gent gran, un acte que ha comptat a la presència del regidor d'innovació, Carlos Galiana. Nosaltres en las naves sempre diguem que som persones innovant per a personas, i que millor que innovar per a la gent major que tan necessita d'esta innovació social i urbana, que és la que promovem ací a les naves. Sí, a més, en les naves tenim projectes europeus que precisament van per a la gent major. Per exemple, teníem fa poc un projecte pilot, Activates, que era molt important que ficàrem en 500 cases de València, ficàrem en sensor per a detectar, per exemple, si n'hi havia una caiguda. Sobretot el que volem és lluitar contra la soledat no desitjada, i per això també la innovació i la tecnologia en servís. Tota una sèrie d'activitats, demostracions i xerrades diverses per a festejar el Dia Internacional de les Persones d'Edat.